¿Qué pretendes, Rafael? Quédate quieta. ¿Qué no sabes qué hacer en caso de sismo? ¿Eh? No corro, no grito, no empujo. Rafael. ¡Que te calles, dije! Mira, para mí no fue. Hay una alarma de sismo. ¿Sí? Yo la activé. ¿Eh? ¡Quédate ahí! Entré por la puerta de atrás. No hay nadie en el edificio. Todo está planeado para quedarnos solos. No, tú no pudiste hacer eso solo. Braulio está contigo, ¿verdad? Es el único que conoce esta empresa tan lindo como yo. ¿Dónde está Braulio? Eso no importa, Altagracia. Es una estupidez. Tú no puedes hacer esto. Porque de un momento a otro se van a dar cuenta que es una falsa alarma. Es un simulacro, Altagracia. Se lleva su tiempo. Es suficiente para que hagas todo lo que te voy a pedir. Pon las manos donde las pueda ver. No quiero sorpresas, Altagracia. No te olvides que la mejor solución a mis problemas es pegarte un tiro una buena vez. Ya que traes que se te perdió, ¿eh? Órale, lléguenle. Le voy a hablar a la policía. Ya se fueron, tranquila. ¿Los conoces? ¡No! ¿Sabes si alguien te siguió y yo diría? No, no, estaban entretenidos con las otras muchachas. Bueno, seguramente ya saben que te escapaste, pero a ver, tranquila, ya vamos a durarte a un lugar seguro. Sí, mi coche está aquí cerca. Vamos. Sí, ayúdenme, por favor, es que ya no aguanto. Ya vamos, vamos. ¿No te muevas? No soy yo nada. No pienso hacer nada. Termina de una vez con lo que viniste a hacer. ¿Me atendiste a una trapa, Altagracia? Hiciste que todos me vieran como al asesino de Felipe cuando no lo soy. Eres un maniático, un maniático desquiciado que en este momento me está apuntando con un arma. ¿De verdad? ¿Quieres matarme? Sí. Eso quiere, desaparecerte de mi vida por completo. La destrozaste completamente. Todo estaba bien. Tenía a mi mujer, a mi hijo, pero tenías que venir con tus malditos traumas del pasado a manipularme. Tú mataste a mi madre. Tú con una máscara. Y tu voz fue la que ordenó a todos que me violaran. ¡Cállate! Tú eres el peor de los monkeys, el líder. ¿Qué te callas, dije? Ya nada de eso importa, porque jamás me van a atrapar. Si tú me culpas, vas a tener que confesar tus otros crímenes. Al final de cuentas, no somos tan distintos, Altagracia. Tú me ordenaste que matara a Felipe. ¡Fuiste tú! Habla, 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 di la verdad, Altagracia. Venga, Rafael, presiona la más. Vamos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la gente de seguridad industrial? Este simulacro no estaba agendado, la doña no lo autorizó. Yo sé. Reconocé que fuiste tú la que ordenó la muerte de Felipe. ¡Reconócelo! Yo solamente sé que tú apretaste el gatillo. Tú mataste al secretario Felipe Valenzuela. No te tengo miedo, Altagracia. Sigue siendo la misma conejita asustada que violé en Veracruz. ¡Habla! ¡Di la verdad! Dime. Dí que tú me presionaste para matar a Felipe. Que me dijiste dónde iba a estar. ¿En qué momento tenía que disparar? Tú mandaste a grabar ese video porque solo tú sabías dónde encontrarme. ¡Dilo! ¡Habla de una vez! Tú me violaste hace 20 años en Veracruz. Tú envolviste a Felipe en una trampa política que lo llevó a la ruina. Tiempo después lo mataste. Tú eres el asesino. Tú eres el que ahora me está apuntando con esta pistola. No vas a salir vivo de aquí. No, me provoques Altagracia. La verdad. Todo que seas capaz. ¡Basta! Yo sé. Yo sé lo que es estar bajo la presión de un hombre violento. Te paralizas. Se te borra la mente. Temes por tu vida. Sí, señora. Sabemos que es horrible, pero usted tiene que calmarse. Tiene que pensar en su hijo. Yo lo sé, pero es que temo por la vida de Justino, que fue a proteger a Mónica y a Leticia. Han tenido que llevar a la policía y no la llevaron. Pero si es que sí tiene razón, es muy arriesgado. Es una magia que está prostituyendo mujeres y no sabemos cuántos son. Y si esos hombres aparecen, ¿saben qué van a hacer? Los van a matar a todos. Van a matar a Justino, van a matar a Mónica y van a matar a Leticia. Nada más para que ellos no denuncien sus cochinadas. Pero, a ver, señora, a ver, no hay que pensar así, hay que pensar positivo. Esa joven se ha de haber escapado y se ha de haber ido muy lejos y los únicos que saben son ellos. Sí, pero han tenido que llevar a la policía. Es que la víctima dijo que no le llamáramos a la policía. Bueno, no siempre tenemos que hacer lo que se nos dice. Además, la vida no es tan color de rosa como algunos jóvenes quieren pensar. Yo sé que usted tiene toda la razón, señora Valeria, pero Lópezito es un hombre hecho y derecho y no va a permitir que cometan locuras. Y está la señora Leticia, que ella es periodista y conoce los riesgos. Aparte, como dice la señora Susana, pues no se preocupa porque le va a hacer daño a la hermanita o hermanito de Diego. ¿No vas a confesar? No tengo nada que decirte, imbécil, poco hombre. Solamente hace esa vez tratar a las mujeres, ¿verdad? Con golpes. Esos golpes te trajeron buenos recuerdos, ¿verdad, conejita? No tienes idea las veces que hablamos de ti, de lo sabrosa que estabas esa noche. Nos juntábamos, ¿sabes? Y brindábamos, riéndonos, tomándonos, burlábamos de la familia más estúpida de Veracruz. ¡Cállate! De ti, de tu novio, de los chillones ignorantes de tus padres. ¡Que te calles! Te gocé, Altagracia. Estabas muy chavita, pero no has cambiado. Sigues siendo una mujer que provoca. Y llegó la hora de disfrutarte otra vez. Eso era lo que querías, ¿no? Esto viniste a hacerme. No, no venía para eso. Pero ya que no quieres hablar, aprovechemos el momento. ¡Eh! ¡Deja esto! ¿Qué tienes aquí, eh? ¿Qué tienes? Ah, claro. Estás armada. ¿Odio? Eres una asesina. Sí. Sí, lo soy. Y lo hice por venganza. Lo hice por todo lo que me hicieron tú y tus asqueosos, Monkis. Jamás se los voy a perdonar. Ni a ti ni a Daniel. Los voy a matar, como lo hice con Alejandro y con Miguel. ¿Eso es lo que quieres saber? Pues, sí. Eres hombre muerto, Rafael. Bien. Bien, Artegracia empezó a soltarlo todo. Calma, por favor. Miren, yo estoy tan confundida como todos ustedes, pero vamos a esperar a que termine el simulacro. Estoy buscando al gerente de seguridad industrial. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Te sientes muy segura de matarme, ¿verdad? Pero mírate, yo tengo el arma. Yo soy quien va a hacer justicia contigo. Tu hermana ya sabe que los Monkis somos tu debilidad. Que no te tembló la mano para matar a algunos de nosotros. Pero no a todos, ¿entiendes? No a todos. Tu dulce hermana acepta tu lado oscuro. Siempre fue una débil que carga con toda la culpa porque la salvaste de nosotros. A ver, deja de hablar de mi hermana. Regina ya sabe que tú mandaste a matar a Felipe. Uy, hubieras visto la cara que puso cuando le conté. Paraulio sabía del papá de Isabela. Altagracia lo mandó a encarcelar y tal vez él no soportó estar ahí adentro. O lo mataron, no lo sé. Yo pensé que se había ido porque supo que estaba embarazada. ¿Y nunca sospechaste nada? No, claro que no. Altagracia se encargó todos los días de recordarme lo malo que había sido por habernos abandonado. Y lo buena que era ella por habernos salvado y ocuparse de nosotras. Bueno, no sabemos las razones que la llevaron a actuar así. Ay, por favor. Altagracia se ha dedicado toda la vida a manipularme. Cada vez que me acerco a la moría se encarga de alejarlo de mí para seguirme manipulando y tenerme cerca de ella. Perdón, estoy buscando a la detective Karen. Claro, un minuto, por favor. Gracias. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Sí. A Regina le llenaste la cabeza de tonperías. Y me creyó, sin duda, sin cuestionar, tanto tiempo cuidando a tu hermanita desde que la salvaste de nosotros. ¿Y para qué, Altagracia? ¿Para qué? Para nada te va a traicionar. Esta vez no se va a quedar sumisa y callada como una idiota. Porque va a ser Regina la que te hunda. ¿Entiendes? Nunca te va a perdonar que mandaste matar a Felipe. Lo hice por ella. Porque Regina no se merecía estar con alguien tan poca cosa como Felipe. Te dije que lo mataras. Porque eso nos iba a separar a ella y a mí. Me iba a denunciar. Los quería denunciar. Eso es, Rafael, eso es. Ya confesó todo lo que queríamos. Matamoros. Esta zona de arriba no quiso bajar. Ya lo verás. Voy a hacer que sea tu hermana la que te denuncie. Asesina. Eso no va a pasar jamás. Lo hice para que nunca nadie me separe de mi hermano. Regina es la única familia que me dejaste. Bien, Regina, no te esperaba. Dime que te puedo ayudar. Karen, tú eres la única policía que conozco. Y necesito que me hagas un favor muy grande. Necesito que me ayudes buscando información en la base de datos de la policía. Creo saber de qué se trata. Es de Altagracia, ¿no? De los monkeys. Mira, me gustaría, si es posible, que no me hagas preguntas en este momento. Bueno, vale, una excepción. Está bien, dime algún dato, algún nombre. Bueno, esto es algo que pasó hace 18 años. Hace mucho tiempo. Está bien, no te preocupes. Tengo aquí archivado todo, tengo antigüedad. Mira, aquí está el nombre, es Orlando Álvarez. Aquí está su fecha de nacimiento y, pues, no sé. Necesito saber todo lo que encuentres sobre él. Orlando Álvarez. ¿Él es Regina, la persona que buscas? Bien, veamos qué dice. Orlando Álvarez, presunto criminal. Fue detenido por un delito de extorsión, de secuestros. Regina, lo siento. Él ya murió. Dice aquí que murió a los pocos días de ingresar al penal por enfrentamiento con internos. ¿Quién es Regina? ¿Quién es este hombre? Antes de irme, voy a demostrarte que soy el mismo que te hizo mujer aquella noche. Voy a desquitarme por todo lo que nos hiciste a nosotros. No te atrevas, no te atrevas. Suéltame, suéltame, prefiero que me mates. No te atrevas a tocarme, no otra vez. ¿Cómo no? Veinte años han pasado, Adalacia, veinte años. Si me volviste a abrir esa puerta, asume las consecuencias. ¿Ese que está allá no es Braulio Padilla? Avise a la policía que está aquí. Mátame, prefiero que me mates antes que me toques. Suéltame, suéltame, no me toques. ¡A serio, mataron a mi esposo! Yo intenté pasar la página, Altagracia, intentando nueva vida. Es tu culpa que vuelve a ser el mismo de hace veinte años. Suéltame, prefiero que tuve el mismo de hace veinte años. ¿Qué es eso? ¡Intese! Esto lo había hecho hace 20 años. Gracias por ver el video.